Trump atiza a Meghan Markle antes de la coronación por faltar al respeto a la reina. El polémico magnate se mostró también sorprendido por la presencia de Harry en el evento, mientras criticaba a Joe Biden por su ausencia el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Si tuviéramos que hacer un carnet para cada uno de los miembros del club de antifans de Meghan Markle, la máquina de plastificar iba a trabajar de lo lindo. La duquesa de Sussex cuenta entre sus detractores más famosos a su propia cuñada, Kate Middleton, pero también a su mismísimo padre, el controvertido Thomas Markle, o al popular periodista Pierce Morgan. Pero desde luego, el que no se iba a quedar sin carnet es Donald Trump, conocido enemigo de la antigua actriz desde hace años. El expresidente de Estados Unidos ha vuelto a expresar su ánima adversión hacia Meghan Markle y el príncipe Harry, asegurando que estaba sorprendido de que Royal estuviera invitado a la coronación de su padre después del enfrentamiento público entre los Sussex y el resto de la familia real. Estas declaraciones las hacía durante una conversación con el político británico pro-Brexit, Nagel Farage, en el canal GV News, mientras Trump revelaba que tenía grandes esperanzas puestas en el evento y se declaraba admirador del rey Carlos III, del que dijo que ama a su país. Del mismo modo, rindió homenaje a la difunta reina Isabel II, calificándola de increíble, elogiándola por pasar años y décadas sin controversias. Sobre la nuera del monarca, Trump criticó su forma de tratar a la longeva monarca, diciendo que había sido, en su opinión, muy irrespetuosa con la reina, añadiendo que Isabel II no se le puede faltar el respeto y que era el ser humano más popular del mundo. Creo que va a ser un gran día. Creo que van a ser un gran trabajo, aseguró en otro momento de la entrevista en relación a la coronación, antes de referirse al actual ocupante del trono inglés diciendo que llegue a conocerle bastante bien, llama a su país, realmente ama el país y amaba a su madre. No es esta la primera vez que Trump remete contra el príncipe Harry y su esposa, y en el 2021 dijo que el duque había sido utilizado horriblemente por Meghan y dijo que no era fan de la exatriz. No soy fan de ella, no lo fui desde el primer día. Creo que Harry ha sido utilizado horriblemente y creo que algún día se arrepentirá. Creo que ha arruinado su relación con su familia y perjudicado a la reina. Fueron sus duras palabras entonces. En la entrevista con Farage, el antiguo ocupante de la Casa Blanca y recientemente imputado por varios cargos criminales, también tuvo duras palabras contra el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no asistir a la coronación, donde estará representado por su esposa Jill, a pesar de que otros líderes mundiales como el presidente francés Emmanuel Macron sí estarán allí. Trump sugirió que su rival político de 80 años no está a la altura físicamente y dijo que si él fuera presidente, habría ido. Tiene muchas cosas que hacer y ocurren muchas cosas extrañas, pero sin duda debería estar ahí como representante de nuestro país. Me sorprendió cuando me enteré de que no iba a venir. Comentó antes de añadir que es una falta de respeto que no venga. Por último, se dirigió a él de forma despectiva diciendo que es incompetente y una vergüenza. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El mundo es lo suficientemente grande para los dos. En su guerra de los chips, Estados Unidos y China aún pueden reconciliarse. La relación que mantienen Estados Unidos y China se ha ido tensando a la misma velocidad con la que este último país ha ganado relevancia internacional. El peso específico que tiene el gigantesco Estado liderado por Xi Jinping en los ámbitos económicos, geoestratégicos y militar está fuera de toda duda. Desde la puesta en marcha en 1978 de las reformas que propiciaron su apertura al mundo, su PIB ha crecido alrededor de un 9% cada año, lo que según el Banco Mundial ha ayudado a más de 800 millones de personas a escapar de la pobreza. China es hoy radicalmente diferente a la China de los años 70. En apenas cuatro décadas, este país ha conseguido dejar atrás la irrelevancia internacional y consolidarse como una potencia económica, militar y científica, con la capacidad de intimidar a cualquier otra gran potencia, incluso a Estados Unidos. De hecho, en octubre del 2022, la administración liderada por Joe Biden publicó un documento en el que desarrolla con todo lujo de detalles su estrategia de seguridad nacional y, como cabe esperar, China ocupa una posición central en ella. El siguiente extracto literal de este documento refleja con mucha claridad por qué el gobierno de Estados Unidos considera a China una amenaza. La República Popular de China, la RPC, es el único competidor que tiene tanto la inteligencia de remodelar el orden internacional como, cada vez más, la capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo. Pekín tiene la ambición de crear una amplia esfera de influencia en las regiones del Índico y el Pacífico, así como de llegar a ser la potencia mundial líder. Estas líneas condensan a la perfección la historia de fondo que ha desencadenado la coyuntura internacional en la que nos encontramos. Es evidente que la administración estadounidense está convencida de que el gobierno chino está decidido a disputar a Estados Unidos de tú a tú su posición dominante. El desarrollo económico y técnico que ha experimentado durante las últimas dos décadas le permite hacerlo. De hecho, si nos ceñimos a sus logros científicos en dos terrenos tan complejos como lo son la computación cuántica y la fusión nuclear, China es una potencia a tener muy en cuenta, tanto que es perfectamente plausible que en el ámbito de la energía de fusión llegue a la meta antes que los europeos y los estadounidenses. No obstante, a Estados Unidos le preocupa especialmente que China pueda fabricar sus propios chips de vanguardia y los utilice para aplicaciones militares. Esta afirmación no es en absoluto una conjetura o el resultado de una intuición. El gobierno de Joe Biden lo ha expresado abiertamente en muchas ocasiones. Esto le ha llevado a liderar una alianza que persigue evitar que China consiga los equipos de litografía más avanzados que producen compañías como ASML, Tokyo Electron o ZEISS, lo que ha provocado que Estados Unidos se involucre de forma directa en su plan a Países Bajos, Corea del Sur o Japón, entre otros. Algunos expertos chinos como Zheng Liao Yuan, que es un profesor asociado de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Tecnología Electrónica de Chengdu, en China, defienden que su país necesitará al menos dos décadas para desarrollar las tecnologías que son necesarias para fabricar semiconductores avanzados sin necesidad de recurrir a las innovaciones extranjeras. Curiosamente, este plazo coincide sospechosamente con el tiempo que necesitó invertir ASML en la puesta a punto de su máquina de fotografica VE. Actualmente, el fabricante de semiconductores chino, SMIC, está produciendo circuitos integrados en sus nodos de 14 nanómetros, aunque en agosto de 2022 varios medios chinos filtraron que ya tenía lista la base tecnológica necesaria para fabricar chips de 7 nanómetros. El panorama no es nada tranquilizador. La pugna entre China y la alianza liderada por Estados Unidos va a más y es difícil identificar qué consecuencias tendrá en última instancia si los países involucrados no encuentran la forma de aliviar la tensión. A pesar de todo, los gobiernos de Xi Jinping y Joe Biden han dado en varias ocasiones muestras públicas de estar dispuestos a negociar. En noviembre de 2022, un alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó la frase que hemos utilizado en el titular de esta noticia. El mundo es lo suficientemente grande para que ambos países se desarrollen y prosperen juntos. Y Estados Unidos, en su estrategia de seguridad nacional, también ha intentado moderar la tensión. Es posible que Estados Unidos y la República Popular China coexistan pacíficamente y contribuyan de manera conjunta al progreso de la humanidad. Sí, no cabe duda de que es posible. El desarrollo de estas dos grandes naciones no debería ser antagónico. Confiemos en que finalmente se imponga la cordura y encuentren la forma de incentivar aquello que las une. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!